Si tu eres de los que se pasa en el cuarto encerrado Y sientes que parece un infierno Estoy en busca del antídoto pa' ti Se la dedico un amigo Que se pase así Fokin' depresión Pa' el carajo amigo Este es el Mania Primera impresión Reacción instantánea Cambias el seño de repente Corazón latente Gritando que esto Se impacta tu intelecto Se desintegra tu mente Despiste total Te vas a desvanecer A desplomar A asomar Al mundo de la enfermedad No hay vacuna Fue esta enfermedad Sufre ansiedad Soledad Compleo de inferioridad Trama trágica de esta escena Desprofesional Pobre o jefe de empresa Cada vez que podía Abría las puertas Contemplaba su fuerza Su más preciada riqueza Ahora no la ve ni la siente Por más que se esfuerza Por más que la llama Y espera no llega Ya ni siquiera me emociona El targo una cerveza Pa'l carao la fiesta Ahora lo que hace Es coger siesta Pa' ver correr el redón Mientras piensa Si su vida vale o no vale la pena Quedando atólito Visión borrosa Por el riqueo de tus ojos Espantoso Por esto llora Hasta el más famoso Viviendo en un mundo insólito Buscando razones Y propósito En un mundo de pobreza Riqueza Derrotas Y logros Y como estoy No tengo hambre Y hace días que no he comido Como estoy No puedo dormir No puedo estar quieto Siempre me desvelo Y como estoy Pues estoy cansado Y con sueño Y como estoy Siento que me estoy muriendo Encerrado en mi cuarto Como si estuviera en el infierno Y como estoy Pues estoy triste y confundido Y como estoy Estoy mareado Y no veo mi camino Y como estoy No tengo ganas de estar vivo Y como estoy Estoy bien deprimido Navegando, navegando Pensando, indagando Conclusiones llegando Pa' crear solución Este gran impacto Pa' pasar por la entrada Del laberinto Sin que se ha visto Aquí la única llave Pa' el puertón Son tus suspiros De camino a este mundo Nos fuimos Aquí no hay frío Ni calor Solo el principio La emoción Que nos brinda Sudor y calentón Por la emoción Que descontrol Aquí la risa Seriedad y llanto Son solo un adelanto De lo que pueda acontecer Al llegar al amanecer Te sorprende el envejecer Tan pronto no puede ser Las arrugas llegan por doquier Sobrevivir ahora Es más que un placer Resignárselo a acontecer Sobre esto no hay escrito Ni papiro Tú decides Que tan lejos es el sitio Si está feo o bonito Si está sucio o limpio Regado o recogido Aquí no hay legados Que dar para continuar Ni responsabilidades Que otorgar Solo maniobrar Equilibrar Y contemplar sucesos Pa' luego regresar La realidad Y darte cuenta Que solo fue un paseo Una siesta que cogiste Lo mismo le pasó Un pobre Un rico Un triste Un emperador Un plebeyo En la antigua Roma O en mi boriquén Un gran cacique Un gran laboria Libérate No te pongas triste Que al morir No serás tú El que dirá Quien fuiste Lo harán las personas Con las que estuviste Y compartiste Mientras tanto Seguiré buscando El antídoto Pa' tu despiste Y arrancarte Pa' el carajo La depresión En la que caíste Yo Y no vivirás más En un infierno Vivirás en el cielo Yo Maniac Flow A.K.A. Rutz HNB Maniac En la faena La costa Yeah Peace Yo Yo . Vinídeo Los Divir Des дог Un Cos Vas Guar Lo Min Lo Hom Víeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.